Dios le bendiga amados hermanos que bueno que estamos reunidos nuevamente pido disculpas tuvimos un pequeño problema técnico pero ya estamos aquí nuevamente para la predicación de la palabra de nuestro señor como le decía antes es mi anhelo es mi deseo de que usted pueda estar muy bien de salud y sobre todo que pueda estar disfrutando de las ricas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros aunque no las podamos ver esas bendiciones están ahí para nosotros simplemente debemos de confiar debemos de creer si usted aún no ha no tiene su biblia a la mano le invito a que la pueda ir a traer para que podamos todos juntos buscar también los versículos como le dije entre semana me comprometo a ir un poquito más despacio en cuanto a la búsqueda de la lectura para que usted también pueda estar ahí buscando la lectura y que vea que lo que estamos predicando simplemente es la palabra de nuestro señor al final pues si Dios lo permite vamos a estar viendo quién ha sido el primero que se ha conectado que el padre que se ha conectado primero para darle ese premio cuando ya nos podamos encontrar nuevamente no sé si estoy equivocado el gobierno pues ha dicho que van a ser dos semanas más en las cuales vamos a estar acá en nuestras casas no se aflija amado hermano confía siempre en el señor que él tiene el control de todo así que vámonos directamente a lo que nos importa a la bendita y suficiente palabra de nuestro señor buscamos en nuestras biblias amados hermanos el evangelio según san juan evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 37 al 39 evangelio según san juan evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 37 al 39 es un pasaje muy hermoso que nos habla de ese dios todopoderoso que es nuestro padre san juan capítulo 6 versículos del 37 al 39 dice de la siguiente manera leemos su palabra en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero vamos a orar padre que estás en el cielo te damos las gracias señor por un nuevo día que tú nos das por el privilegio de poder disfrutar de tus misericordias señor porque tu palabra dice que son nuevas cada mañana te damos las gracias señor porque estamos con bien estamos con paz y sobre todo mi dios bendito porque tenemos tu santo espíritu en nuestro corazón ayúdanos señor a entender tu palabra comprenderla a atesorarla a guardarla a no dejar el consejo señor sino que ponerlo siempre por obra dame mi dios bendito mi palabra para poder alimentar a tu pueblo y a todos aquellos que en algún día señor puedan escuchar nuevamente este mensaje gracias te damos mi dios por todo lo bueno que eres y te suplicamos que nos hables hables al corazón en el nombre poderoso de cristo jesús señor nuestro amén y amén gloria al señor vamos a estar hablando de cinco características cinco cinco características de nuestro padre cinco características que nuestro padre tiene para con nosotros estamos viendo el evangelio según san juan quiero darle un poquito el contexto los cuatro evangelios hablan de una manera distinta pero complementaria de lo que es la figura de nuestro señor jesucristo el evangelio según san mateo está escrito para los judíos o en vista para que ellos puedan comprender quién era nuestro señor jesucristo si usted lee el evangelio según san mateo podrá encontrar que hay mucha referencia al antiguo testamento porque porque quiere dar a entender quiere dar a conocer a nuestro señor jesucristo como el rey como ese mesías prometido el que iba a llegar a libertar al pueblo de israel de la esclavitud que se encontraba con egipto con roma perdón este podemos ver que hay una genealogía esta genealogía llega hasta abraham y como le dije antes nuestro señor jesucristo es una figura de rey en el evangelio según san mateo y por eso si usted se fija cuando comienza el evangelio según san mateo dice jesucristo el hijo de david luego nos vamos a marcos marcos está escrito para que conozcan a nuestro señor jesucristo los romanos y como ya le dije antes el pueblo romano tenía políticamente esclavizado si se puede decir así a israel entonces marcos lo que quiere darle a entender a los romanos o a los que están en roma que nuestro señor jesucristo era un esclavo es la figura que quiere demostrar marcos para con los romanos un siervo un servidor un esclavo no tiene genealogía y es por eso que en marcos nosotros no podemos ver una genealogía luego nos vamos a lucas lucas amado hermano está escrito para los griegos si usted se recuerda algo que caracteriza a la cultura griega es que tienen el culto al cuerpo humano ahí fue donde se crearon los juegos olímpicos los gimnasios y todo esto entonces el evangelio de lucas lo que quiere hacer es darle a entender a los griegos quien es nuestro señor jesucristo dándole la figura de hombre y como hombre que es tiene una genealogía y su genealogía precisamente llega hasta el primer hombre llega hasta adán luego nos encontramos con el evangelio según san juan el evangelio según san juan está escrito para los gentiles para todo el resto aquel aquel que no era ni judío ni era romano ni era griego para todos aquellos para nosotros y nos da a entender a nuestro señor jesucristo como el hijo de dios y como hijo de dios no posee genealogía porque decir que que dios tiene una genealogía es decir que tiene un principio y que tiene un final pero dios no tiene principio ni tiene final entonces amados hermanos vemos en la figura de nuestro señor jesucristo hablada explicada por el evangelista juan ese hijo de dios y en juan precisamente es donde hoy nos vamos a detener y podemos ver ahí que alrededor de 180 veces sale la palabra padre sale la palabra padre de las cuales 167 se refieren a nuestro señor a dios como ese padre por excelencia que es y es que nosotros debemos estar agradecidos porque él nos ha adoptado como sus hijos él ha dado todo para que usted y yo podamos llegar a sus pies ha dado lo más lindo lo más hermoso que él tenía que era su hijo jesucristo y nosotros debemos de estar plenamente agradecidos por contar con un padre tan lindo tan hermoso como lo es él vayámonos a las sagradas escrituras y busquemos la primera carta del apóstolo juan primera carta de juan capítulo 3 versículo 1 un versículo un pasaje que no lo podemos casi que de memoria primera de juan 3 1 primera de juan 3 1 mire qué hermoso lo que dios nos dice en su palabra lo que le dice a usted lo que nos dice a nosotros es que muchas veces no vivimos una vida de gozo en el señor porque no nos deleitamos en la palabra de él y mire qué hermoso lo que dice hoy acá en primera de juan capítulo 3 versículo 1 mirad mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios quedémonos con esa parte se lo vuelvo a repetir mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios el padre mismo nos ha entregado ese amor manifestado en la figura de nuestro señor jesucristo nosotros los que hemos reconocido a cristo como el salvador de nuestras vidas no podemos andar con tristeza diciendo que nadie nos ama que nadie nos quiere si alguien ha entregado lo más lindo lo más hermoso que tenía que es su hijo jesucristo para salvación de tu alma para salvación de la mía para salvación de todos aquellos que reconozcan que él es el señor yo había dispuesto dejar este sermón para el otro año porque decía se nos pasó el día del padre la celebración que íbamos a tener en la casa de dios y viendo la situación que hoy estamos por este virus que ha llegado por la pandemia que hoy tenemos creo necesario que podamos nosotros disfrutar de la palabra del señor cuando nos habla de estas cinco características que tiene el padre bueno son muchas las características que tiene el padre pero hoy vamos a meditar solamente solamente en cinco y quiero decirle algo no solamente las podemos aplicar para este tiempo en el cual estamos nosotros con esta dificultad de la pandemia del coronavirus no sino amado hermano que podemos aplicarlo a todo a la familia al trabajo a la salud que no sea el COVID-19 sino que para muchas otras cosas más hoy como le decía en los tiempos de oración pues porque estamos en esto estamos tenemos muy presente esto que está sucediendo pero dios amado hermano es suficiente y para que veamos estas cinco características de nuestro señor de dios mismo vamos a utilizar un acróstico el acróstico es aquella figura que se utiliza para de una letra sacar una frase o una palabra y hoy vamos a comenzar pues desglosando la palabra padre y vamos con la primera letra la primera letra que encontramos en la palabra padre pues obviamente es la p la p vayámonos a romanos 4 21 romanos 4 21 carta del apóstol pablo a los romanos romanos 4 21 romanos capítulo 4 versículo 21 dice así plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido la primer palabra que sacamos de la p y la primera característica que podemos ver de dios es que es poderoso dios es poderoso muchas veces nosotros nos deleitamos cantando alabanzas que hablan del poder del señor muchas veces cuando encontramos a un amigo a un hermano que está en una situación difícil nosotros le explicamos lo que es el poder de dios pero amado hermano en realidad nosotros comprendemos que es el poder de dios que implica el poder de dios en que reside el poder de dios el poder de dios amado hermano reside en que él es todo poderoso y que para él no hay nada imposible hemos llegado a entender esto gloria al señor y si no le hemos llegado a entender pues es el momento es el día es la hora en que comprendamos que como padre tenemos a un padre que no solamente es poderoso sino que es todo poderoso y que para él no hay nada difícil entonces si usted y yo hemos entendido lo que significa que dios es poderoso no tenemos por qué estar amedrentados no tenemos por qué estar angustiados no tenemos por qué tener miedo sino que lo que debemos hacer es confiar plenamente en el poder de dios que implica que él tiene el control de todo él tiene el control de tu vida él tiene el control de tu familia él tiene el control de tus finanzas él tiene el control de tu salud él tiene el control absolutamente de todo y nada se escapa del poder sobrenatural de nuestro señor cuando comprendemos esto es que el miedo tiene que desaparecer el temor debe desaparecer la angustia debe desaparecer porque dios es capaz de hacer obra milagrosa en cada uno de nosotros en este pasaje que nosotros vemos acá vemos al apóstol pablo que está hablando de una figura y esta figura es abraham abraham había creído en algo y estaba convencido en algo dice el 21 plenamente convencido así estaba abraham abraham estaba plenamente convencido de que estaba convencido de que también era poderoso quien pablo no pedro no dios abraham estaba convencido plenamente de que dios era poderoso para cumplir cada una de sus promesas todo lo que dios ha prometido él es capaz de poder cumplirlo él es capaz de poder hacerlo una realidad en tu vida entonces no hay de qué temer imaginémonos a abraham el día en que se le presenta ese ángel y le dice que iba a tener una descendencia cuando él ya estaba anciano y que también su mujer ya le había cesado como dice la palabra la costumbre de las mujeres en buen cristiano ya no estaba menstruando ya no podía ella quedar embarazada pero eso era lo que decía la naturaleza y eso era lo que si hoy podemos decir la ciencia dice estaba yo escuchando hoy una noticia y decía pedro sánchez que la única solución aquí la tiene la ciencia y yo no no la única solución no la tiene la ciencia la solución la tiene dios porque él es todopoderoso en él confiamos en él hemos creído y él no nos va a defraudar de ninguna manera lo que pasa es que nosotros primero queremos ver para luego creer tenemos que invertir esta mini ecuación primero creamos para luego poder ver nosotros queremos ver las maravillas del señor y todavía somos tan insolentes que decimos no hasta que yo no vea no creo no amado hermano creamos en el señor porque no creemos en algo que no existe creemos en un ser que es real creemos en un ser que es grande creemos en un ser que es todo poderoso en él nosotros creemos los incrédulos la gente de afuera dice no si si dios hacía grandes milagros pero eso es para tiempos antiguos eso ya no aplica para hoy eso es sólo para la nación escogida de israel no esto es absolutamente para todos quedémonos en romanos pero vayámonos al capítulo 1 versículo 20 romanos romanos capítulo 1 versículo 20 romanos 1 20 romanos 1 20 dice así porque las cosas invisibles de él oígalo su eterno poder y deidad cuando usted encuentra la palabra deidad es referente a dios a dios y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa no hay excusa porque dios actúa desde tiempos inmemoriales dios es poderoso hoy dios fue poderoso ayer y dios será poderoso mañana dios es poderoso aquí en bolaños de calatrava dios es poderoso allá en madrid dios es poderoso allá en andalucía dios es poderoso en todo lugar dios es poderoso aquí en españa dios es poderoso allá en américa allá en el salvador allá en honduras allá en paraguay allá en bolivia allá en ecuador dios es poderoso allí y es poderoso aquí así que no debemos de temer porque dios es poderoso no solamente en israel dios es poderoso en todo lugar dios es poderoso en todo lugar y esto nos lleva a pensar en esta pregunta que está de moda hoy en día a dónde está dios dónde está el señor en este momento de dificultad sanitaria hoy podemos decir eso otra gente en otros tiempos dice dónde está el señor en tanta gente que muere en tantos niños que se mueren de hambre dónde está el señor el señor amado hermano déjeme decirle que no se ha movido de su lugar dios está en el mismo lugar de siempre su trono de gloria él no se ha movido los que nos hemos movido somos nosotros los que nos hemos apartado somos nosotros los que no hemos tenido ese especial cuidado de lo que él nos entregó en mayordomía somos nosotros somos nosotros los que hemos descuidado todo esto no es culpa de dios no es culpa de los chinos no es culpa déjeme decirle amado ni del diablo es culpa suya y es culpa mía porque no cuidamos el planeta en el cual el señor nos ha permitido vivir yo sé yo sé amado hermano que es difícil pero recordemos que dios es todopoderoso y que él tiene el control y que permite todas estas situaciones precisamente para bendecir a sus hijos para bendecir a su iglesia y para bendecir a todos aquellos que un día doblen sus rodillas y vayan al encuentro de nuestro señor entendamos que dios es todopoderoso la siguiente letra de la palabra padre ya vimos la p la que sigue es la a vayámonos siempre a romanos capítulo 5 versículo 8 romanos 5 8 romanos capítulo 5 versículo 8 dice su palabra así más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros la palabra que sacamos de la letra a y la característica de nuestro señor es que él es amoroso es poderoso es amoroso en este capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11 el apóstol pablo está hablando acerca de la seguridad que tenemos nosotros en cristo jesús la seguridad que él nos ha entregado a nosotros al saber que le hemos entregado nuestra nuestra vida nuestra alma y hemos rendido a él declarándole como el único y suficiente salvador de nuestra vida en la seguridad que tenemos de nuestra salvación está guardada en nuestro señor jesucristo de esto habla del versículo 1 al versículo 11 pero en el versículo 8 amado hermano nos deja el señor una gran verdad nos enseña una gran verdad llena de tanto amor para con nosotros volvamos a leerlo romano 5 8 dice más dios muestra su amor para con nosotros y aquí está la clave en que siendo en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros nos muestra este versículo la clase de amor inmerecido que nosotros podemos disfrutar una clase de amor que no podemos comprender una clase de amor que la mente humana no puede entender por qué es de tal manera una clase de amor con la cual usted y yo hemos sido bendecidos a pesar de que no lo merecíamos y por qué no lo merecíamos porque éramos pecadores porque le estábamos dando la espalda al señor por qué muchas veces es difícil comprender este tipo de amor que dios tiene para con nosotros porque en nuestra mente o en nuestro corazón solamente debemos amar a aquella persona que se lo merece cuántas veces hemos escuchado esa frase no él no se merece tu amor no él no se merece que le amen de esa manera por qué por qué no se merece porque ha actuado mal porque ha hecho algo que está mal visto porque ha cometido una falta cuántas faltas usted ha cometido este día cuántas faltas hemos cometido a lo largo de nuestra vida y a pesar de eso dice la palabra del señor de que dios muestra su amor para con nosotros a pesar de nuestras fallas a pesar de lo que antes éramos yo no sé lo que usted era yo no sé si usted era un asesino yo no sé si usted era un borracho yo no sé si usted era un mujeriego yo no sé lo que usted era pero sí sé que el señor le ha demostrado de una manera que usted no puede entender y comprender cuánto le ama el señor nos lo muestra a cada instante el señor es fiel el señor es justo para perdonar nuestros pecados si vamos en verdadero arrepentimiento delante de él con nuestro corazón contrito con nuestro corazón humillado delante de él él es fiel y justo para perdonar si delante de él confesamos nuestras faltas nuestros pecados en eso se caracteriza el amor de dios para con nosotros dios no nos dice en su palabra que él iba a esperar para cuando nosotros estuviésemos libres de pecado para comenzar a amarnos no no lo dice así él dice que a pesar de que estábamos en una condición de pecado en una condición caída él demostró su gran amor que tenía y como lo demostró enviando a su hijo jesucristo a morir a padecer a sufrir por cada uno de nosotros de esa manera el señor le ha demostrado cuánto le ama usted y cuánto me ama a mí así que le invito a que podamos también nosotros manifestar el amor de dios a todos no andar diciendo este si merece mi amor este no merece mi amor este todavía no este este ya no no manifestemos el amor de dios en todo momento la gente es merecedora del amor de dios pero va a llegar un tiempo en cual ya no va a haber ese ese mérito para ser amados por el señor y ese día va a ser cuando el inconverso muera porque cuando el inconverso muere cuando aquella persona que no quiere nada con el señor muere en ese tiempo ya no hay vuelta atrás ya no se puede hacer absolutamente nada y lo único que queda es un castigo eterno en el lago de fuego los que mueren con cristo seguimos recibiendo el amor de dios allá en los cielos seguimos disfrutando de ese amor pero los que se van sin cristo no son merecedores ya de ese amor como puedo yo entender o saber si dios me ama a mí vayámonos a primera de juan 4 12 primera de juan 4 12 primera de juan primera carta de juan capítulo 4 versículo 12 dice de la siguiente manera nadie ha visto jamás a dios punto vuelve y comienza otra frase si nos amamos unos a otros dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros el inicio de la segunda frase comienza con un sí con un sí que no está acentuado un sí que no lleva tilde ortográfica un sí que implica una condición no una afirmación y la condición es la siguiente que si nosotros nos amamos los unos a los otros dios permanece en nosotros y su amor será perfeccionado en cada uno de nosotros queremos que el amor de dios se perfeccione en nuestras vidas queremos que el amor de dios permanezca en nosotros cumplamos el segundo gran mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo esa es la condición si usted no ama a su prójimo no podemos nosotros llegar y exigir amor de dios para nosotros queremos sentir el amor de dios amemos a los demás amemos a nuestro prójimo comenzando con el que tiene ahí a la par mírelo ahí mírele a los ojos y dígale te amo en el señor jesucristo nosotros no merecíamos el amor de dios pero ahora que él ha venido y entregó su vida por nosotros nos ha limpiado pero él ya sabía que nosotros habíamos pecado él ya sabía que nosotros íbamos a pecar él ya sabía todo eso y a pesar de eso él decidió él decidió amarnos a cada uno de nosotros él decidió entregarnos lo más lindo lo más hermoso que él tenía queremos experimentar el amor de dios comencemos con el que tenemos a la par comencemos con el que está ahí en la habitación en el salón comencemos con esa persona porque muchas veces queremos nosotros ser de bendición para los de afuera y nos olvidamos de quien tenemos adentro muchas veces queremos nosotros ser de bendición para todo el mundo y que vean cuánto les amamos pero nos olvidamos de quien tenemos en casa nos olvidamos de nuestros hijos nos olvidamos de nuestros padres nos olvidamos de nuestros esposos de nuestras esposas nos olvidamos de nuestro núcleo familiar y la palabra prójimo es aquel que está próximo a mí comencemos por quien tenemos en casa a es que es un hijo rebelde más aún demuéstrele su amor a es que mi esposo me engañó pues demuéstrele que usted es una hija de dios y sepa perdonar y usted esposo no sea tan sinvergüenza demostremos el amor por quien nosotros a quien nosotros tenemos a la par y porque nosotros hemos sido salvados que es nuestro señor una forma de ser de bendición para muchas personas es enseñándoles el camino a seguir enseñándoles que nuestro señor nos ama enseñándoles que hay un dios que si es cierto que es justo también es amoroso pero que si despreciamos ese amor de dios no queda nada más que un castigo eterno volvamos en amistad con el señor y llevemos a muchos otros a los pies de nuestro señor jesucristo hoy mucha gente está buscando iglesia hoy mucha gente tiene comezón de escuchar la palabra del señor sirvamos como instrumento y llevemos a esas personas a los pies de nuestro padre seguimos con la tercera con la tercera letra de la palabra padre dijimos que es poderoso dijimos que es amoroso y ahora veamos lo que tiene la palabra de la letra de perdón para nosotros veamos a hebreos hebreos capítulo 12 versículos del 4 al 6 hebreos capítulo 12 versículos del 4 al 6 hebreos 12 6 12 4 al 6 hebreos carta a los hebreos dice así porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecador y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos oiga la palabra como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo la siguiente palabra y característica de dios como nuestro padre es que él es disciplinador disciplinador que ejerce disciplina sobre nosotros si nosotros si nosotros no entendemos lo que dios está tratando por medio de una disciplina que él nos está ejerciendo no vamos a salir beneficiados el salir beneficiado de una condición de disciplina del señor implica que vamos a entender el por qué nos está pasando las cosas hacemos un análisis de nuestra vida comenzamos a ver que hemos hecho bien que hemos hecho mal si es un problema por causa del pecado si es un problema por causa de las malas decisiones o si es una prueba que el señor me ha mandado si es por causa del pecado amado hermano del señor le está disciplinando y cada uno se conoce a sí mismo usted conoce lo que hay en su interior y usted sabe de lo que está padeciendo y la parte en la cual le hace falta entregarle al señor y si el señor le está disciplinando pues entienda que el señor tiene propósitos de disciplina para con usted como nosotros menospreciamos la disciplina porque dice aquí el versículo 5 hijo mío le está hablando a sus hijos no le está hablando a la gente del mundo no le está hablando a la gente inconversa le está hablando a todos aquellos que un día entregaron su vida a nuestro señor jesucristo y dios manifestó su gran amor haciéndole parte de la familia de dios o sea aquellos que somos hijos de dios aquellos que somos regenerados por medio de su santo espíritu dice hijo mío no menosprecies no menosprecies la disciplina del señor una forma de menospreciar la disciplina que dios nos aplica a nosotros es por medio de la queja y nos comenzamos a quejar por todo y que el sol mucho brilla y que no hay sol y que la lluvia y que la cuarentena y que ya estoy aburrido y es que no tengo trabajo y comenzamos a decirle todas nuestras penurias a dios pero no en el sentido de que él nos consuele sino que en el sentido de queja en el sentido de estar desaprobando lo que él está haciendo con nuestras vidas como nosotros vamos a desaprobar lo que dios está haciendo en tu vida y en mi vida no podemos amados hermanos porque él es nuestro padre en lugar de quejarnos en lugar de murmurar en lugar de refunfullar mejor esperemos y soportemos esta es la clave soportar pacientemente la disciplina de nuestro señor usted como le repito se conoce muy bien porque está pasando tal situación difícil adversa y si usted ya llegó a la conclusión y espero que llegue la conclusión por medio del santo espíritu de dios si usted ya llegó a la conclusión de que disciplina del señor gocese alégrese en la disciplina que el señor nos da a nosotros cuando le hemos fallado porque ese es el objetivo del señor que nosotros entendamos y recapacitemos cuando usted regaña a su hijo cuando usted castiga a su hijo no es para que el niño comience a refunfullar no sólo es para que el niño llore no es para que el niño sienta quién es el que manda en la casa no es para que comprenda que lo que ha hecho lo ha hecho de una manera equivocada y que debe enmendar sus errores ese es el propósito de la disciplina el papá la mamá no se goza en pegarle al niño en darle los chicotazos en darle un par de riendazos chancletazos como decimos en mi país el papá la mamá no se goza en eso no se goza yo no concibo que un papá cuando le esté pegando a su hijo se ponga a reír y que entre más llora el niño más se ríe el papá yo no creo eso porque no es ese el propósito del castigo no es ese el propósito de la disciplina el propósito de la disciplina es caer nosotros en la cuenta que lo que hicimos está malo y si dios le está disciplinando a usted no sea como esos niños que comiencen a preguntar por qué por qué por qué porque no es que quieran saber la razón sino que lo que quieren hacer nada más es que usted justifique lo que está haciendo no seamos como esos niños a preguntar al señor señor pero por qué cuando bien claro nosotros entendemos el por qué el señor nos disciplina si somos sus hijos y estamos experimentando la disciplina de nuestro señor vamos a entender cuántas veces usted ha ido a comer a un restaurante cuántas veces usted ha ido a un bar y el niño de la mesa vecina está haciendo berrinche y usted está haciendo y ese niño está portándose mal gritándole a sus padres desobedeciendo y en su mente no dice hay que niño tan lindo tan hermoso tan precioso no lo que con lo que comúnmente decimos como quisiera que me lo prestaran una semana como quisiera que me lo dieran a mí un par de días para disciplinarlo y que entienda cómo debe de comportarse pero usted no puede hacer eso porque no es su hijo pero dios dice la parte última del versículo 6 de hebreos capítulo 12 y azota a todo el que recibe por hijo si usted está sintiendo el azote de dios si usted está sintiendo la disciplina de dios dele la gloria a él dele la gloria solamente a él porque le está a usted disciplinando haciéndole entender que le ha tomado como hijo que le ha tomado como parte de su familia y él no quiere él no quiere que usted se pierda él quiere que usted enmiende esos errores él quiere que usted se arrepienta del pecado eso es lo que quiere el señor eso es lo que está tratando por medio de la disciplina que llega a nuestras vidas entendemos que somos hijos de dios por muchas razones entendemos que somos hijos de dios porque un día yo hice una confesión de fe y comencé a dar fruto gloria al señor entendemos que somos hijos de dios porque él sigue cumpliendo las promesas que un día a mí me hizo entiendo que soy hijo de dios porque yo me deleito en la palabra y veo ahí que lo que dice es una realidad en mi vida y que yo también le estoy haciendo una realidad en mi vida entendemos amados hermanos que somos hijos de dios porque recibimos infinidad de beneficios porque recibimos milagros de parte del señor pero así como entendemos que somos hijos de dios por haber dado frutos por deleitarnos en la palabra del señor por recibir respuesta a nuestras peticiones en forma de milagros también entendamos que somos hijos de dios cuando recibimos la disciplina del padre no podemos sólo basarnos en lo que es lindo y es bonito porque a nadie le gusta ser disciplinado pero cuando entendemos que somos disciplinados de parte de dios entendemos que él nos está diciendo hijo yo te amo y quiero que seas una persona de bien en el futuro hijo yo te amo y quiero que tú busques cada día ser conforme a mi corazón y que llegues a la estatura del varón perfecto que es jesucristo eso el señor nos dice a nosotros porque porque nos ama vayamos a la siguiente letra la letra r ya vimos que es poderoso ya vimos que es amoroso ya vimos que es disciplinador ahora veámonos a isaías capítulo 43 isaías capítulo 43 isaías 43 1 isaías 43 1 dígale que tiene la par no se duerma dígale isaías 43 1 gloria al señor mire que hermoso isaías 43 1 dice así ahora así dice jehová creador tuyo o jacob formador tuyo o israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú yo sé amado hermano que esto en cierta forma es no es ético pero donde dice israel ponga su nombre ponga su nombre ahora así dice jehová jehová con j mayúscula porque es un nombre creador con c mayúscula porque también es uno de sus nombres creador tuyo o jehová y formador formador también con f mayúscula porque también es uno de sus nombres o ever o juan o maría o jaime o cualquiera de los que me estén escuchando en este momento póngale su nombre y mire que hermoso suena no temas no temas no tengas miedo porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú letra r y característica del señor redentor nuestro redentor y redentor o redimir significa sacar rescatar de la esclavitud del cautivo a alguien mediante un precio comprar un esclavo esto era algo sumamente normal en aquellos tiempos se compraban los los esclavos y ahora nosotros ignorar que antes estábamos esclavizados al pecado que antes teníamos otro padre y que ahora pertenecemos al reino de los cielos que ahora nuestro padre es dios nuestro creador nuestro formador quien dice que no debamos de temer si ignoramos esto amados hermanos somos unos mal agradecidos porque el hecho de pensar de traer nuestra memoria de donde el señor nos ha sacado debe de servir a nosotros de una gran alegría y gozo porque porque antes nosotros estábamos sin esperanza y ahora tenemos la esperanza una esperanza viva en cristo jesús porque porque dios nos ha comprado y ha pagado un precio sumamente alto que no alcanzaría todos los euros los dólares del mundo para hacer lo que él hizo por medio de su sangre preciosa rescatarnos a nosotros acuérdese amado hermano de donde el señor le sacó acuérdese amado hermano donde estaba usted en mi país hay muchas personas que dan testimonio hermoso cuando dice no se a mí el señor me rescató de andar en la calle de andar en la banqueta estirado borracho orinado y el señor me ha hecho una nueva persona acuérdese de donde el señor le ha sacado porque el señor le ha redimido y ahora usted y yo le pertenecemos a él somos de su propiedad porque él nos ha comprado a precio de sangre no se acuerde del pasado solamente para que la gente vea así como era yo antes no si yo antes me tomaba 25 cervezas y no me pasaba nada pasaba así decir no me caía ni para un lado ni para otro eso no es alegría eso no es motivo por el cual debemos nosotros gloriarnos ah no si yo en una semana podría tener una mujer cada día eso tampoco es motivo para para gloriarse eso no es motivo amado hermano el motivo para poder gloriarnos es en la esperanza que hoy tenemos a causa de que hemos sido redimidos hemos sido comprados hemos sido sacados hemos sido rescatados de ese lugar horrible horrendo en el cual nosotros estamos y lo único que nos esperaba a nosotros era el castigo eterno horrenda cosa es caer en manos del dios vivo dice la palabra del señor pero ahora amado hermano no podemos nosotros decir que estamos mal y se decimos que estamos mal es porque nos hace falta nacer de nuevo es porque nos hace falta en realidad mirar a nuestro alrededor mirarnos a nosotros mismos el lugar en el que estamos y saber de que dios nos tiene con vida y dios nos tiene con vida porque él ha cuidado de nosotros incluso como lo vimos en la parte del amor incluso antes que llegáramos nosotros a sus pies cuántas veces usted cuando le revoloteaban esas esas mariposas en el estómago a causa de alguien y usted le decía yo soy tuyo te pertenezco no soy de nadie más hombre esa es una forma bonita de decirle a la persona que le amamos pero en realidad le pertenecemos a dios pero en realidad somos del padre pero en realidad ahora tenemos un dueño un dueño que tiene un especial cuidado de nosotros un dueño que dice su palabra que mandará ángeles que acampen alrededor de nosotros y que nos defiendan un dueño que con su brazo poderoso nos ayuda a salir adelante un dueño que nos ama no un esclavizador no un déspota no un dictador un dios amoroso amoroso para aquellos que toma por hijos amoroso para con todos aquellos que no se apartan de su lado nuestro padre por excelencia nos ha redimido ha comprado nuestra vida nos ha redimido de la muerte pero también nos redime de muchas otras cosas como por ejemplo nos redime de las angustias usted puede ver amado hermano como la gente del mundo está angustiada usted puede ver cómo están ahorita ellos comiéndose las uñas pensando en el mañana usted puede ver usted los escucha a cada instante usted los escucha y entiende que ellos están así porque les hace falta algo les hace falta dios en su vida por eso están así usted y yo no usted y yo no porque porque tenemos un padre por excelencia que no sólo nos redime de la muerte sino que también nos redime de toda angustia ser redimidos implica que debemos de manifestar la gloria de dios para todos aquellos que viven en tinieblas ser redimidos de dios implica que debemos mostrarle a todos aquellos cuán grande y cuán maravilloso es nuestro señor vayamos a la última letra la palabra la letra e hemos visto padre p poderoso a amoroso de disciplinador r redentor y ahora veamos la última primera de pedro capítulo 1 primera de pedro capítulo 1 primera de pedro capítulo 1 14 y 15 dice así como hijos obedientes nos conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir la palabra la palabra la letra e y la característica de nuestro padre es que es ejemplo es un ejemplo para nosotros volvamos a leer la parte la parte última 15 sino como aquel que os llamó es santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir todo buen padre da un buen ejemplo todo buen padre quiere que su hijo sea una persona de bien y lo hace por medio del ejemplo que le está dando a su hijo nosotros tenemos el mejor padre nosotros tenemos el mejor ejemplo damos gloria al señor porque es el que nos ayuda a permanecer fieles él es el que nos ayuda a santificarnos día con día busquemos amados hermanos ese ejemplo hermoso queramos imitar siempre a nuestro señor jesucristo cometemos el error quizá cuando estamos pequeñitos se nos vale porque una ilusión que muchos tienen a no que cuando yo sea grande voy a ser como x y futbolista a yo voy a ser como x y cantante pero cuando somos adultos también amado hermano llegamos nosotros a querer imitar ciertas actitudes del mundo ay yo es que yo quiero ser como como un empresario que conozco es que yo quiero hacer esto es que yo quisiera ser como el otro los pastores ay yo quisiera ser de este ministerio yo quisiera tener este otro ministerio no seamos conformes con lo que tenemos primeramente y luego imitemos en todo momento a nuestro señor que él es el que siempre a nosotros nos va a dar el mejor ejemplo busquemos ser ese ejemplo nosotros constante para todos aquellos que nos siguen para nuestros amigos para nuestros vecinos para nuestros hijos así como nosotros hemos buscado el ejemplo de nuestro señor que ese ejemplo es perfecto y ese ejemplo está por sobre cualquier otro porque nunca nosotros vamos a encontrar algo malo en nuestro señor estamos nosotros amados hermanos lejos lejos de tener una santidad completa lejos porque pecamos a cada instante estamos totalmente distanciados del día que podamos tener una santidad completa pero mientras llega ese tiempo busquemos siempre a dios busquemos siempre a nuestro padre en arrepentimiento busquemos siempre a nuestro padre en amor busquemos lo amados hermanos antes que sea demasiado tarde dios como padre que es es el mejor padre que podemos tener dios como padre es excelente es perfecto la palabra del señor dice aunque tu padre y tu madre te dejaré con todo jehová te recogerá que el señor te bendiga amado hermano oramos padre nuestro que estás en el cielo te damos las gracias señor por tu bondad gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias porque eres bueno señor gracias porque tú nos ayudas día con día a buscarte a ti señor gracias gracias te damos señor porque un día tú nos saliste a nosotros al encuentro agradecidos estamos contigo señor porque nos has salvado porque nos has librado gracias porque eres un dios poderoso gracias porque eres un dios amoroso gracias señor porque eres un dios disciplinador gracias señor por la disciplina que llega a nuestras vidas por medio tuyo señor gracias porque eres nuestro redentor porque nos has librado porque nos has sacado de esa esclavitud en la cual nosotros antes estábamos gracias dios bendito porque eres ese ejemplo hermoso en el cual nosotros debemos estar siempre en constante búsqueda te amamos señor te bendecimos gracias por tu palabra si hay alguno de los que nos está escuchando amados hermanos que aún no haya llegado a ese pleno conocimiento de nuestro señor jesucristo y que por ende no pueda estar disfrutando de las hermosas características que que dios tiene como ese padre por excelencia que es hoy es el momento no dejemos pasar este tiempo repita después de mí esta oración señor jesús yo te recibo hoy como el único y suficiente salvador de mi vida creo que eres dios creo que moriste en la cruz del calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día gracias doy al padre por haber enviado a jesucristo a morir en mi lugar padre perdóname porque soy pecador te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén bueno amados hermanos dios me les bendiga hemos llegado a la finalización de esta transmisión en la semana pues estaré colgando en youtube para todos aquellos que la quieran compartir de manera más directa y no puedan quien habrá sido el primer padre que se que se conectó pues yo aquí no lo tengo muy claro yo lo voy a revisar después y le vamos a dar un premio a ese padre que se conectó de primero a este este día gracias por estar pendientes gracias por por sus oraciones para con nosotros también recordemos que dios tiene el control no nos vamos a cansar de decirlo dios tiene el control de todo él es nuestro padre y nos protege como lo hemos estudiado este día les recuerdo que mañana también tenemos otra cita a las nueve y media para el tiempo de oración e intercesión que tenemos los días lunes miércoles y viernes a las nueve y media de la noche no se desespere no se desespere que dios está trabajando dios está obrando dios hará lo que pues tenga que hacer y eso que tiene que hacer es perfecto porque viene de parte de dios amados hermanos dios les bendiga les amo en el amor de nuestro señor jesucristo como siempre les digo nada más pórtense bien que nada les cuesta yo le bendiga amados hermanos y y y y y y Gracias.